Así que empecemos Hola Yo también Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo Bye, bye Ethan Tenías razón Te mentí No debería, pero... ¿Cuál? Solo te pido que si encuentras esto ¿Qué? ¿Qué? ¡KAR! No, te metas ¿Drogas? ¿Qué? Me encanta Está llamando al servicio de juegos No entendí un carajo Por favor, espera en la línea Hola Eh, soy... Soy Ethan Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, no, estoy bien Estoy bien Uy, qué vainas Es mía No está muerta Está viva Ha aparecido Andaba de parranda ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé Vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? No seas mamón Don Luis Las gráficas están bien chidas Ya me han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Mirad Ok Es aquí AWS de Coragina Ok, como un Minecraft Muy bien Muy bien, ok Vamos, quitos ¿Nos veo el reflejo? No, no veo ¿Por qué no veo el reflejo? Wow Hay una sombra por allá Ah, es mi sugestión Ve objetivo Ok Este es con el mapa Encuentra a mía Ok Eh T Leyenda Tu posición F Posición actual Cerrar Ok Tenemos que encontrar a mía Y supongo yo Que está en esa mansión Ah, pues además cambia No Pero como me dicen Bueno, hay dos entradas De hecho Creo que es otra entrada Pero pues vamos a empezar Por la normalita No por esta F para abrir Atípico Está cerrada Si lo podemos intentar Sí, sí Sí, efectivamente Está cerrada Hay que cuidamos el otro caminito Ah, venimos por donde Creo que venimos por acá ¿No? Ahora bajamos aquí Shift para correr Ah, pues como Minecraft Un Minecraft Un Minecraft ¿Qué es esto? ¿Y una chela? No ¿Puedo abrir la puerta de la camineta? No ¿Qué es esto? Es una puta del piente Acepta su regalo Ok Ah, mosquitos Esco Ay, verga Ah, son tu falien ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién padre? Pues corre, corre ¿Quién? ¿El qué? ¿Y el güey? ¿A mí ha llovido alguien? Ay, su madre ¿Qué es esto, güey? ¿Qué asco, güey? ¿Y esto? ¡Ah! Qué valiente, ¿no? ¿Todo pasar por debajo? Pues con C Ok Y me pongo a levantarme Con C Ok Si es juego de terror Porque lo sigo jugando, men Si sé que me... A ver, a ver si puedo ver mi reflejo Net pastel El gol Oh, oh No es forma de... No Bueno, supongo que ya no se puede ver No, ya no me puedo ver No, o sea, no salta con esto Ok No saltamos Está bien Una cartera Carnet de conducir De alguien ¿Nada más? No No, no hay nada más Tab para inventario Ok Tengo El email de Mia Email impreso de tu mujer Mia Quien ha estado desaparecida Durante tres años Ah, mira qué bonita De Mia Winters Enviado el 18 de junio del 2017 23.04 martes Para Ethan Winters Dubbe, Luisiana Granja Ven a buscarme ¿Eso es todo? ¿Neta? No, pues te la mamaste ¿Y se puede abrir? No Se va a ir Ok No No se puede abrir ¿Y esto? Carnet de conducir El carnet de conducir de Mia Está manchado de una sustancia negra Muy extraña Ok Si reconocemos que es de Mia Y que es de Texas Jórame O sea, es Mia Si está aquí O sea No la mía La de Ah, yo me entiendo Ok ¿La luz para allá? Ve hacia la luz Ve hacia la luz Pues mira Un poquito de desinfectante No le caería mal Mames No se ve nada Ah, no seas mamá Ah, ok De la nada ha salido Una linterna Eso está bien No te cierres puerta Ok No, no está cerrado No se puede abrir No tiene que andar Entonces Así lo intentemos Selecciona el objeto Que quieres usar Eh No, aquí no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada ¿Qué quieres que haga con esto? El carnet No sigo ¿Qué quieres que haga el video, hombre? No seas pendejo Cajones Oh, ¿qué es esto? Es como una foto ¿Será que está viendo muy oscuro, güey? Yo creo que la tengo que poner Un poquitillo más de brillo Porque o sea Yo lo veo apenas Pero así veo Que como que en el live Se ve un poquito oscurillo A ver Opciones Brillo Creo que es en pantalla Brillo, aquí está Un poquito más Para que alcancen a ver Ahí está Ahí está Y si ya alcanzaría No sé Ahora sí Esto que era Una foto con Alguien ahí, güey Una foto Ok, no lo podemos guardar Selecciona el objeto Que quieres usar Yo no quiero usar nada, güey Solo te quiero Interactuar De nada sirve esto Ok Oh, mira Más de 20 personas desaparecidas ¿Dónde? En dos años Los fríjoles, amada A la verga Joder Joder Asco Asco Caracho Chilado ¿Qué más por ahí? Ah, ¿para qué busco, güey? Ah, típico, güey Que estorbo, güey Que estorbo en el camino Que no me voy a dejar caminar bien Aquí ya está Cierra, 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 güey Cierra, cierra Cierra esa mierda No, no se cierra Sí, cierra Cierra, cierra Esta es la entrada Sí, exacto Está barricada Ok, acá ¿Qué diablos es eso, güey? Subir No Subiremos primero el primer piso Chingue su cola ¿Van a abrir los cajones? No Ok, eso es como la Eh, donde guarda las cosas debajo de la escalera Pero esta barricada también una puerta Ok Dos puertas Sino número uno Muy bien Oh, una televisión prendida No seas mamón No, no, no Cerrar mis huevos Me dice que abierta Ok ¿Qué es esto? Esto es mía, ¿no? O O esto aparece ¿Hay algo por detrás? No Esto No me queda muy claro Alguien en una cama A ver, ¿qué fue eso? Ok Alguien en una cama Y como alguien encima En una pijama Algo así No sé Oh, mira Selecciona el punto Ok Necesito un interruptor Ok, ok, ok No, un interruptor no Un fusible Creo que se dice No es buena idea Pero No toques el piano Ok, la televisión ya vamos para allá Aguántese tres segundos Algo acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra foto Una puerta Pero Con barras ¿Nada escrito en la parte de atrás? No Algo más por ahí Oh, mira Puede que sean los inquilinos Entonces tenemos un señor barbudo Un niño carechimba Una niña carechimba Una niña carechimba Y Pues mamá carechimba Un barco Ok Tiempo ir a explorar El verdadero dilema La tele Selecciones Ok Necesito un video Espera Volveremos con el video Sigamos explorando El primer piso Tú Ábrete Algo Algo la bloquea Al otro lado Perfecto Primer piso explorado Hasta el momento Seguimos Con Oh, venga Me gustó el hecho Que se viera el reflejo Otro piso Ay, pinche foto tan asco Wey Ok What? Mira, mira, mira Encontraba algo No mames Pensé que era un fusil No, eso es un conector de luz Ok Ok No funciona Ok Claro, no hay luz Es lógico, lógico Ok Tenemos una videocasetera Chido No hay nada que ver por acá Tenemos una grabación Que ya luego lo escucharemos No hay nada más Escuchamos la grabación Y vamos a ver la video Que da videocasetera Ok Esto es para guardar datos Bueno, chido Guarda guetos Guarda Guarda datos Guardar datos, sí Guardando datos Por favor no apague la piscina Muy bien Pues ahora vamos a ver el video El video era aquí Muchas retritas Junio 1 del 2017 Clancy Javis Abandoned House Casa Abandonada Ok, ok Abandoned House Pendejo ¿De dónde has sacado a este? Venga ya Pid Eh Solo trabajo con profesionales Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Ok Eso fue hace dos puntos años Yo no hago doblaje Vamos El nuevo Me da mal rollo Ok Puedo interactuar con el video Chido Una idea ¿Qué? Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre Vaya Intenta Decir el nombre del programa ¿Vale? Sí, claro Esta noche en Caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Ajá Qué gracia El humor Compadre De ser youtuber O sea Yo soy ¿Qué? El camarógrafo Ajá Esta es la casa Entra ¿Ya grabamos? Sí, sí, sí Vale, vamos Pero con huevos papá Apártate Ah El hijo marica Está cerrado Está abierto compadre Tú primero Oye Me deja pasar compadre Mejor voy yo Gracias Bueno ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo prepares? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada Sí, sí, sí Joder Yo era presentador, ¿sabes? No Eres el sustituto, Pete Los fintes ¿Cómo dices? ¿Qué eres el sustituto? Los fintes Pues no entendió, ¿no? ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Ok Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Tres años No mames Sí, graba esto Será una buena toma Así que Una familia de paletos desaparece Paletos no Los Baker Jack y Marguerite Baker Baker Y eran gente tranquila No retrasados Muchos rumores sobre su hijo Lucas Una mala semilla Ok ¡Mierda! ¡Madre mía, Willy! Debería haberme puesto Los zapatos viejos ¿Qué onda? Menos mal Que estoy vacunado Ajá Aunque Esto serviría de fondo Andre ¿Qué opinas? Andre ¿Y Andre? Andre ¡Eh, carechima! Andre Clancy ¿Has visto a Andre? Me llamo Clancy No, no lo he visto Estoy contigo, pendejete ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez Que trabajo con este tío Ok Los productores Van y vienen Pero Un buen cámara Como tú Clancy Ah, soy activo Gracias a mí Sí, ya estoy pegado Estoy pegado, compadre Estoy pegado ¿Y? ¿El güey este qué? ¡Ay, no, no! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Pues sí Pues, pendejo No De hecho, ahí estamos viendo el video ¡Andre! ¿Dónde estará? ¡Hey, pep! ¡Andre, ¿dónde coño estás? ¿Por qué no hay una video grabadora? Si yo estaba viendo Supuestamente estoy viendo Una video grabadora desde aquí Bueno, X Detalles No están las fotos ¿Quién ahorita? Está la foto Parece ser la familia ¿Qué? La familia que mencionó a André ¿Dónde estás tú, compadre? ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¿Qué? Debe ser una broma Algo se activó ¡Ah! Acabó Encontramos a André Y nos tiramos ¡A tomar por culo! A tomar por culo, compadre Ok, ok, ok Es una entrada secreta Que ya acabamos De descubrir ahí Perfecto Aquí no hay nada ¡Ay, no mames, güey! Tú primero Tú primero No, mis huevos Necesitamos un plano de mí Bajando la escalera ¡Ay, sí! ¡Qué conveniente, ¿no? Tú primero ¡Ay, tu puta madre! ¿Cuánto esto? ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Nada ¡Ay! ¡Sandre! No ¡Ey, güey! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Qué onda, pez! ¿Cómo estás, papo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡A la verga, güey! ¡Dios! Miedo de la macarena Ok, este güey activó algo por acá ¿Cómo fue que lo activó? ¡Ajá, aquí! A ver, se abre esa puertilla ¡Ay, su madre, güey! ¡Volver a repetir esto! ¡Vamos, negro! Tú puedes Creo que soy Ethan en este momento ¡Bajo! ¡No de verga! ¡Por qué no! ¡Por qué no hay tan hiroso ¡Por qué no hay fuego! ¡Ah, pues papá madrazo, güey! O sea Si la intención era no volver a subir Las caras ya no sirven, compadre Bien Ok Aquí, esto es lo que me interesa Ok, aquí ya no está ¿Y el cuerpo? La sangre Esta es la sangre de ese vato, men Ok, no hay nada Y como te digo, subir GG Pero al menos hay luz No mojes nada, güey Qué asco, men Los orines de los Baker Desde hace siete años, güey Los fantasmas me tiran pedos ¿O qué putas, güey? No me asco ¡Ah! ¡Ah! Güey Este no es mi tipo de huecos Pero no Oh, mira la gente Ok Estoy todo mojado Pues ya que Oh, más gente, güey Mira, ahí está el sac Y ahí está el papá de sac Arriba Dime que se abre esta puerta Y ya, bueno, que sí Oye, esta puerta Esta puerta Yo creo que vi esta puerta Con barrotes ahorita ¿Será? ¿Será que es la misma? Ok Ok, estamos papá, mamá Estos son los Baker, güey O sea, no No tengo que ser científico Para deducir eso ¡Mírame! Puro baño de antro ¡Oh, oh! ¡Ese esganchitos, hombre! Antes de ir a tocar Esta sí se parece a la puerta La puerta de barrot ¡Ay, no, mamá! ¡Es ahí alguien ahí! Antes de explorar Antes de grabar ¿Qué es esto? Ben, muerto Harold, muerto No, no Turner Turner Convertido Arthur, convertido Tamara, convertida Crow Muerto Leila, muerto Sean, muerto William, muerto Travis, convertido Actor Muerto Andre Andre, güey Y Clancy ¿Qué pedo con Clancy? Oh, mira Ahí va gente por acá Pero no está mía No me interesa saber ¡Oh, sí! Mira, mía Y no dice nada A ver, a ver Pues sí Más fotillos Acuerdo que esa va a ser mía La que está ahí Ya hay como No te me muevas de ahí ¿Sabes qué? Es que si sigo avanzando Por aquí hay una puerta Vamos a ir a rescatar A la comadre que está ahí Creo que es mía ¿Mía? Mía Mía ¡Ay, cuyla! ¡Despierte! Ah, pues papá ¿Para qué tengo? ¿Para qué estudiamos? Padre Y es más Todas las puertas Que se me vengan en la mitad Mía, mía Mía Gracias a Dios Soy yo Soy Ethan ¿Izan? Sí, sí, sí ¿Izan? Sí Pues qué crees Obvio que sí ¿Él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos Papá Tenemos que irnos ahora O sea, su suegro Estoy aquí mamacita Mírenme bien ¿Qué pasa? Has estado desaparecida Tres años Tres años Te han pasado tres años Ah, sí ¿Qué? 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 Esto pendeja Te digo No ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí ¿Crees? Están seguramente Pero muévele pues Oiga Eso que es Oiga, oiga Una parte Másita Mía Mía Tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no No fui yo ¿Ah, no? Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo Todo lo que sé ¿Qué? Debemos ir por aquí Oiga, pero El El Boiler está como nuevo Lo cambiaron hace poquito Comparación del resto de cosas ¿Qué hay acá? ¿Verdad? Mía ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida Porque Me acuerdo Ok ¿Y por qué no tratamos De subir por las escaleras Que dañe? No se ve como Bueno X ¿Para qué intervenga? Allí ¿Qué? Es allí Ah Pues ábrela Es aquí Ok ¿Dónde? Estoy segura Aquí no es No está ¡No está! Calma Calma, culera Pues encontramos Otra puerta ya Vamos a hacer una ferreira Ahora que estás aquí ¿Qué? Aquí hay otra puerta Estoy segura Tabareta esta vieja Wey Descansa, mamá Está bien pendida Mía Tenemos que salir de aquí Quédate aquí ¿Vale? Me echaré un vistazo Oh, sí Descansa ¿Qué es ahí? Mamá Si te la vengo Ok Dice que hay una puerta Pero esto está sellado ¿Qué hay acá? E 001 ¿Qué es esto? Es como una persona Una viejita Wey Ok E 001 Desde hace rato Vi a esa muñequita No me da buena No me da buena Espin Otra muñeca Una muñeca Y otra muñeca No tienen inscripciones Está dando algo Aquí No ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Pendeja! ¿Qué, qué? Mía Tuya ¿Por qué voy corriendo Atrás de ella? Si se quilla se la llevaron ¡Nel! Ya, ya sabes qué Mía Te dije que te quedaras ahí No me hiciste caso Pues ahora te aguantas Voy a explorar bien Como se debe Si hay una puerta Ahí estaba Ahí estaba Chama mona wey No me hagas ni explorar bien Ahora te aguantas Tendr Bueno, nada más había La muñeca No había gran cosa tampoco Pero ya voy pues En el primer piso Había un boiler Otro Vamos a acceder mucho A la gente Lo vamos a cerrar la puerta Ok Una línea telefónica Que supongo yo No funciona Típico Cajones Mapa de la casa De invitados A huevo Se hace que con esto Ya puedo ver el mapa ¿Quién mantiene? ¿Quién en su casa Tiene un mapa? Es un juego No le pongamos Santo misterio Aquí Primera entrada Sería el baño A la izquierda Porque esto está sellado Me pico Me quiero ver En un reflejo Desde hace rato Y el espejo se dañó ¿Médicamente anormal? Sí Claro Otro Bien Eso Escucho como ¿Qué? Ok Pues nada Abrir la puerta ¿No? Ok Y ahora Esta puerta Está barricada En el baño No hay nada más Que hacer Mapa La sal Necesito pasar por acá Pero algo la sella So what Ah Investiga Mira Aquí está Investiga El origen Del ruido Y cuando yo llegué aquí El ruido se Se la quiere abajo Puede ser abajo Ah Verga Mía Es mía Es mía Qué pendeja Mía Mía Espera 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 Qué pendeja Qué pendeja Qué pendeja Deja Te lo mereces Te lo mereces Culega Mírala Qué demonios eres mía El cuchillo 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 Medicamento Cuchillo El cuchillo Cabrón Puto Paldra El cuchillo Deja El cuchillo 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 Deja Cuchillo Deja Cuchillo 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 Puta Tomás Amala Ay Dios mía Que horror de doblaje Porque siempre jode en los videojuegos Empecé con sus pinches doblajes castellanos Si lo se Pero le hemos matado a mía compadre What Pero si no funciona No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático El ático Ve allí Ahora Ok, en mi... En mis clases de español castellano El ático creo que es la azotea, ¿no? O es la parte de abajo ¿Y mía? No mames, wey Mía Pues pues el hacha compadre Nada más por ahí El ático, el ático El ático es como que el... Sí, es como... No es la azotea Es como una especie de... De pedazo entre el techo No, el ático Como entre el techo y la parte de arriba, ¿cierto? What? El ático Ok, tengo que subir Esto sigue sin funcionar, ¿no? Ok Pues sí Pues sí No nos da musculos El ático es con el que se sujetan los calzones Pendejo Según los gajosos El ático Muy buen A ver, y... Pues este vendría siendo el ático, ¿no? El ático Pues no Que no es el ático Esto acá ¿De aquí? No, no No, no Hola, ¿cómo estás Ramses? No, perdón Rams Games YouTube ¿Cómo estás? Sí, eso es lo mismo que todo el demo Ya hasta me lo sé Sí, es que yo ni el demo Ok, entonces ahí estamos Esto ya me las vi Esta fotito ya me las vi Este recorrido ya lo hice Dice que me escape por el ático Pero... El ático ¿Dónde está? El baño Ajá Mapa Eh... Segundo piso Creo que se puede ver Planta baja R Desvan Ok El desvan Y aquí hay algo, ¿no? Una S No, o sea S de safe Pero no tiene nada que ver Unas escaleras La cocina No, tengo que ir al primer piso De hecho estoy en el primer piso Ver A la chimenea A ver Ya estuve ahí Ya abrí la puerta del... Sí, pero, o sea De hecho por ahí estuve ¿Eso qué es? Esto es el baño, ¿no? ¿What? ¿Eso qué era aquí? O sea, la chimenea ya estuve De hecho ahí abrí la chimenea Y abrí como el... Abrí el qué? Como un pasadillo secreto ¿Qué es eso? A ver, o sea, aquí Aquí a la chimenea, ¿ves? Yo estuve y abrí ese pasadillo de ahí Ya no hay nada más No puedes ver Ya es abrirnos el pasadillo de ahí La pregunta es ¿Cómo accedo al ático? Ok Eso sigue diciéndome que no funciona, ¿no? ¿Qué es lo pendejo? Dice, no funciona Por lo cual necesito ¿Qué dice acá? Sí, esto lo que dice aquí Es safe simplemente No hay nada como que Aquí es donde el naito Empieza a dar vueltas a lo pendejo A ver, ¿qué parte del mapa no he explorado? En el segundo piso Solamente puedo ir hasta el desván En el primer piso De hecho, ¿qué es esto? Aquí en la cocina ¿Algo está bien en la cocina ahí? Puerta de atraso Ok, ok Tienes que bajar por la puerta que se abrió Por la puerta que se abrió Pues sí, pero es que ya entré por ahí O sea, hace rato O sea, di toda la vuelta Y caí otra vez Es más, para que no me digas Fichiradito mentiroso No me estás haciendo cuidado Pues mira, vamos a ir a ver Tienes que buscar algo Para conectarlo en el tablero Que viste en una habitación Por ejemplo, yo sé que necesito Encontrar esto Un fusible Necesito encontrar un fusible Porque de hecho Ya entré aquí a esa puertica O sea, aquí Y por aquí bajé Porque eso lo vi en el video O sea, ya no creo que haya nada más Que se lo haga ahí Pasadizo, sí Pero aquí en la cocina hay algo Eso me tiene como curiosidad Quiero ir a ver en la cocina ¿Qué es eso? De pronto, ahí está el fusible Que necesito Para activarlo ahí O sea, activarlo algo De las escaleras De hecho, no es un fusible Es un dedo ¡Ajá! Eso no me salía en el nombre Ahora En la cocina ¿Dónde era? Sí Vamos bien, vamos bien ¿Qué pedo fue eso, güey? Me asusten, putos El hacha Las pinzas No Si era esto acá, ¿no? Sí A huevo, bonito Abrir eso ahí Oh, pero espera Eso ya lo puedo abrir En serio, busca el dedo Ponlo en el dedo Dos de los fusibles Ah, mames Mira, el fusible está ahí, güey Dedo 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 Compadre ¿Quién cree que está hablando, compadre? Está hablando con ¡Ay, verga! Está viejo otra vez La puta Espero que no sé Si se fuese, habría ido por algún lugar donde Estoy con el hacha lista, cabrona ¿Dónde estás, pendeja? No me estorbes ahorita No me estorbes Muy bien Muy bien Inclusible A huevo Ok Ahorita en teoría ¡Pendeja! ¡Estúpida! No, pero ¿qué tienes en la mano? Yo debería saberlo hecho ¡Me ha dolido! ¡Y a mí qué vergas! No Ya, su, su Vete al menos Vete, 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 vete ¿Qué trae esta vía? ¡No mames! Veamos Cómo te sientes ¡Quítate eso, güey! ¡Noooo! ¡Mi mano, güey! ¡No mames! ¡Lo prometo! ¡Voy a caerlo! ¡Todo! ¡No mames! ¡Culera, mi mano, güey! ¡Cógela! ¡A huevo que sí! ¡Cógela! ¡Ey, ¿y ahora qué hago? ¡Y esta hija de puta, güey! ¿Algo para cubrir mi mano? ¡Vamos a rato! ¡No, pues aguántate, compadre! ¿Qué más? ¡Eh, control! ¡No, pues qué más! ¡Es un puto link en mi mano! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, pobre mucho, men! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡La pistola, güey! ¡Vuela puta pistola, culero! Ahora sí, malparía, maricona. ¡De acuerdo! ¡Vale! Te la voy a meter entre ceja y ceja, culera. Apunta y dispara. Ok, listo. Ah, perdón, no los había visto. Chicos, ¿cómo estás, papu? Cuando tu mujer te encuentra con otra, chau a las pajas, costúrala, chau a las pajas. Sí, güey. Costúrala, o sea, necesito una costura, un hilo y una aguja. Estás perra. ¡Ey, mujer! Sé que me quieres matar, pero antes, ¿me puedes coser la mano? Y, puta, men, ya le iba a meter un balazo a ese bikini. ¡Ese bikini! ¡Ja, ja, ja, ja! Bikini, güey. Ese... ¿Cómo se dice, güey? Ese... ¡Maniquí! ¡No seas culera! ¡Oh! Ahora sí, ¿sabes qué perra? ¡Sólo yo puedo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Mis huevos, pendeja! Y venga la motosierra para mí. ¿Cómo se dice? ¡Cógela, güey! No, pues con una mano también. ¡Pendeja, hija de puta, güey! Bueno, y antes de irnos, que ya vi que... ¡Esta era la azotea! Vamos a experimentar qué hay por acá. Porque supongo que ya no estás, ¿no? Ah, sí, sí estás. ¡Hija de tu puta madre! ¡Saludos, Knight! ¡No había saludado! ¡Ando en la chamba, pero ando escuchándote! Y casual que cuando vengo a verte... ¡Te mochan la mano! ¡Ponte la mano con Ash en Evil Dead! ¡Ay, su puta madre! ¡Este güey quiere! ¡Ah! ¿Por qué no pones la cámara, Putin? ¡Ah, me chices, entonces! ¡Ah! Quiere que ponga la cámara. ¡Hasta el culo, hasta el culo de Jaqueline, 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 Jaqueline... ¿Por qué no me fui por el escolero? ¡Estaba ahí! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí tiene la mano. ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¡Mira, pendejo! ¡Que te estoy viendo que me estás lanzando cosas! ¡Milo mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El güey hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Hijo de puta, güey! ¡A la verga! ¡Joder, viejo! ¡No! ¡Apártate, Margarita! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien esto! ¡Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer! ¡Pero, pero! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven aquí, chico! ¡Sí! ¡Vamos, venga! ¡Aaah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta, eh! ¡No es para él! ¡Fuera! ¡Te calles, culo! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! ¡Ajá! ¡Ven aquí, chico! ¿Qué? ¡No, pero ¿por qué con un cuchillo, güey? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya, culo! ¡No, no, no! ¡Abuela, haga algo, culo! ¡Pendejo! ¡Eh, abuela! ¡Eh, abuela! ¡Hola! ¿Cómo estás, fans? ¿Cómo estás, papu? No, vamos, no sé. ¡Abuela! ¿Qué onda, abuela? ¿Ya sonrió? ¡Ah, qué onda, abuela! ¡No, mamá, bebé! ¿Y ahora? ¿Puedo quitar de aquí? ¡Ay, perra! ¡No, pues está amarrado! ¡Lógico! ¡No, pues ya! ¡Qué madre! ¡Uh! ¡Esa abuela, con el pesar del mundo la tengo que dejar! ¡Un placer casi sexual! ¿Qué, qué pasó? ¡Soy tu fan! ¡Ja, lo siento por las mayúsculas! Es que el bote es bien, bien así. ¡Hola! Y el hijo, todo feliz, le da igual la mano. ¡Ja, ja! ¡Puta policía, poca diversión! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Abuela, usted calla, ¿no? ¡Shh! ¡Oh, vean! Aquí se puede abrir algo. ¿Qué es esto? Ferretería Nico. Sierra. Cuerda, collar de perro, subtotal. ¡586 dólares! ¡No mames, güey! El collar de perro es lo que más vale. Se maman, güey. Eso ya es un robo. ¿Qué hay acá? Pañales. ¿Eso qué es? El abismo es desvelado por Clive. Yo no sé quién, yo no sé quién. Tres personas desaparecidas en Dulvey. Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar tres hombres que viajaron a Dulvey desde la Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, Andre, Andre, el güey ese, Andre Stickland, y Clan Silé Javis, que era el güey que estaba filmando. Los tres producen videos para un canal de internet y se encuentran de viaje en Dulvey para firmar su último trabajo. Sus videos consisten básicamente en la exploración en grupos de edificios abandonados y de casas encantadas. Interesante. Te va muy bien el juego. Lo siento. A ver, por acá, por acá, nada, nada. Ok, acá. ¿Qué es esto? Munición de pistola. Pues me la chingo. ¿Nada más? Ok, si hay algo acá. ¿Qué es esto? Pues nada. Puto parlante nomás, güey. Abuela. Chito, ¿no? Es mi cómplice en esta aventura ahora. ¿Qué es el pico, pendeja? Ok. Ok. 3 de marzo. Mujer 50. Ay, no seas mamón, güey. ¿Neta? No, mami, asco, me asco. Cierra esa puerta. Ya. Ok. ¿Qué hay por acá? Nada. ¿Por aquí? Oh, la basura. ¿Qué hay en la basura? Pues nada. Un McDonald's, seguro. ¿Esta puerta te puede abrir? Yep. Ey, pero ¿por qué tengo una? ¿Cómo me puedo dar las manos? Ahí está. Tengo un reloj, güey. No me digas que el reloj es lo que me está pegando la mano. ¿Qué es esto? Una bota. ¿Algo especial? Dice... Espera, ¿qué dice? Evelyn. Ok. Evelyn. Ok. Ok. Ya supongo que me tengo que ir por ahí. Rápidamente donde quiero... Ah, yo sabía. Ah, pues un cuchillo sería súper bien, güey. Piénsalo. ¿No? ¿No? Pendejo. ¿Por qué te asustan? Ay. ¿Será que si me pongo ahí encima de esto me caigo? ¿Ah, no? Eh... Pues nada, voy a usar... ¿Qué es esto? Esto es raro. Ok. Tienes que buscar la llave. El viejo le da tin a E sigue. ¿What? Cagado el papel de aluminio. En vez de estar en la cocina debe estar en el lavabo. Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que había otra puerta por acá. Ah, ah, ah. Ok. Mira, ¿eso es otra casa completamente diferente o es la misma? Es otra, ¿no? O sí es la misma. No, es otra, es otra. Esta puerta grande puede abrir. ¡Ay, abuela! Pena, pendeja. Aquí no se puede abrir nada. Garaje. Parece frágil. Igual puedo romperla con algo. Con la mano, güey. Bueno. Eh... Un ladrillo. Ideas. Pendejo. Huerda. Útil. Agarralo. Nada. Ok. Esto. Está sellado con cinta. No puedo quitarla con las manos. ¡Ay, no mames, güey! ¡Es cinta! ¡No es un condado! ¡No es una cadena! ¡Es cinta, güey! ¡Le metes un mordisco y ya! ¡Me caga, güey! Que sean tan ilógicos en este juego. Te... Te tiene que seguir. Tienes que buscar la llave. El viejo te tiene que seguir. ¿Qué me tiene que seguir? ¿Cuál viejo? El viejo este que me metió. El cuchillo en la boca. ¿Qué más hay por ahí? Otra puerta. ¿Quién hay por ahí, no? No. Perfecto. Espérame. Está cerrado por el otro lado. ¡Ay! ¡Qué bueno! Cajones, flores, nada. ¡Ey, apá! ¡Ey, apá! ¡Y, apá! ¡A,á! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡A, mira! ¡Ya! Ay, no mames Ay, güey, no mames Era mentira, mentira, mentira A ver, y si me pongo acá Para que meta el palacio y luego me quito Pero ya anda manco No, ya se le pusieron, si, si me le pusieron Te tiene que seguir, pero a donde Ey, papá Te encontraré y te mataré tarde o temprano Pero por qué Y ahora Busca la llave Ah, donde estaba el güey, ok, ok, ok Mini pequeño Ethan Nah, 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 mis huevos son tus ojos Pendejo Verga, güey Estás perdiendo el tiempo No, 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 no Era broma, era broma, era broma Aguanta la culo, ahí está la llave ¡Cóbala! ¡Sí! ¡Come, pendejo! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Deja de eso! ¡Suelta la culo! ¿Qué es eso? Más fotos Me chinga su madre sus fotos ¡Oh, verga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Mara, broma, no, broma, no, broma A ver La 3 14 16 Aquí no te lo esperas, culo ¿Y la llave? ¿Y dónde pongo la llave, güey? ¿Estás tirado con cinta? ¿No puede ser? ¿Y la llave? A ver, piensa, Naito ¿Control? No, no tengo medicamentos Pierdelo Busca un teléfono ¿Para llamar al 911 o qué? ¿Te callas, puto? Ahí está, la llave ¿Cómo que no, güey? ¿Sabes qué voy a encontrarte, verdad? ¿Y cuándo lo hagas? ¡Venga! ¡Es una llave! Voy a poner esto aquí Ok Chama, la pendeja ¿Y la abuela? ¿La abuela, man? Aquí no hay salida ¡Me encanta esto! Ya va la teco y si, poli ¿Qué, qué, compadre? ¿Pero es que estoy...? Ay, no, güey... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Cuídate ahí ¡Ja, ja! ¡A la verga! ¡Se me han daño eso! ¡No! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡A la roba! ¡Aguántame el culo! ¡Aquí, no! ¡No! ¡Chis, güey! ¡No! ¡Pero se me puede combinar más rápido! ¡No es justo, güey! A ver, a ver, sigamos, 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 sigamos ¡Voy a aplastarte como a un gusano! ¿Pero por qué, güey? Si éramos a... Ahora sí, ¿qué era esto? Esto no era nada, güey, era una... ¿Aquí? ¡La llave! No era por primera... ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ok, no! ¡Puta madre! ¿Y aquí? ¡Nada! Debes colocar donde había una puta llave, ¡no sirve! ¡Aca no sirve, güey! No había una cerradora por aquí en ninguna parte, ya sé, pero había una cerradora y no me dejaron usarla ¡Ahí! ¡Detrás del cuadro! Detrás del cuadro ¡Qué pinche cuadro, güey! Está la llave de esa puerta, no es ahí, no, no Ok ¿Qué es que en un lugar donde yo estaba allá? ¡No te vas! ¿Qué es? ¡Ahí! ¡No ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo, güey! ¡Qué bueno! Detrás del cuadro Ok Detrás del cuadro ¡Qué pinche cuadro! ¡Si tu vida lo sabes! ¡Qué cuadro! ¡Qué puto cuadro, men! ¡No te vayas! ¡Pero! ¡Ya me ha venido otra vez más! ¡Esto sí no lo puedes romper! ¡Ja, ja! ¡Ah, pero sí lo conseguí todo! ¡Oh! ¡El crochet se puede funcionar! ¡Espérame! ¡Hay que perder a este güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está ahí! ¡¿Dónde tengo que poner la puta llave?! ¡Pónganse de acuerdo, culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a tener que esforzarte más, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Hermado! ¡Está en una sent... ¡A ver! ¡O sobre el mueble, creo! ¡Creo que me estás hablando en portugués! ¡Porque no entiendo ni verguiña! ¡A ver! ¡Está en un estante! ¡O sobre el mueble, creo! ¡Ok! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay, temer! ¡Te va a pecar un poquito! ¡No te penden! ¡No necesito perderlos! ¡En portuñol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vete de ahí, culo! ¡No puedo usar esto! ¿Dónde, vergas, puedo usar esto? A ver, ¿será que en este...? ¡No! ¡Abajo! Eso no me puede romper Porque el cabrón no sabe cortar una puta cinta ¡Aquí voy! Aquí voy ¡Aguántate las carnes, pendejo! ¡Uy! ¡Ahí está este güey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí, cerdito, cerdito, cerdito! ¿Dónde es la puta salida, güey? ¿Qué se espero? ¡Ah, mira! ¡Puede ser ahí! ¡Ajá! ¡Qué culo sale! ¡Qué tate! A ver, lo he sabido A ver, ¿qué hay por ahí? Una interesante No Ok Por aquí nada Muy bien, vamos Me voy a dar por la parte de arriba El puto este ¡Moneda antigua! ¡Oh! Ok Perfecto, sigamos Y ahora ¿Ponte pie, güey? Ok Gravemos ¡Iñol! Perfecto Medias sucias ¡Qué peste! ¡Ay! ¡Sí! F Dice Aquí puedes guardar objetos Carnet de conducir Y esto Ok O sea Puedo meter esto acá ¿Cómo puedo meter Esto para allá? Ok La moneda antigua ¿Qué es esto? Una plata muy nutritiva Que ayuda a curar heridas Consume Para recurrir algo de salud Ok, ok Y la moneda antigua La persona se acaba de tener Así que llevemos la comida Ok Estos son como los cofres De recién nivel 3 Y todo eso Mapa de la ESA ¡A huevo que sí! Ahora sí ¿Cómo es esta mamada? Lavadería Comeda Cocina Despensa Sala de estar Baño Sala de recreo Cuarto de la abuela Cuarto de los niños Ok Sube no más Sube no más Ok, ok ¿Cómo dirías tú? Sube no más Siño ¿Vaya especial? No ¿Vaya especial? Mi teléfono ¿Para qué lo intento? Esa fuerza Que la línea está cortada Archivos Tab Combinar objetos Combinar Oh, la consumí No Era combinada Ok Oh, mira No había visto eso Con eso puedo ver el relojito Y mi vida, ¿no? Ok Me puse a consumir eso Qué pendejo Bueno, aquí no hay nada más Vámonos a la verga ¿Abranla? ¿Qué pedo? Buen trabajo, Ethan Ah, Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? Cállate y escucha si quieres vivir Ok, pues Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Si esa cosa en tu muñeca Es un cónex No lo pierdas Es importante Ok Ya vi como me cosieron la mano Y tengo que irme A la puerta Príncipe Ay, verga Otra vez este wey Va a estar por acá Príncipe Llegó en la puerta Estoy acá Y la puerta Y la puerta principal Debería ser esto No más No había visto tu mano Surcio invisible La mano estaba mal cosida Y el wey Este ya fue La salida principal es Debería ser Pero rompe el agulo Ok Huimos del wey Pero no tengo nada ¿Qué tengo en el inventario? Una moneda Ay, la moneda puede servir Me pregunto yo Si la puerta principal Es la puerta Tota Está grande Tototota F La moneda No Inge Pues no Ahora sí ¿Qué es esto? Es el loco de antes con su mujer Finche vieja loca ¿Qué dice? Dice Jack y Marguerite En su 25º aniversario de bodas Y este de acá No sé quién es Pero vaya cara de imbécil Lucas Los que ponen los taxis Ahora Si mi instinto Me guía bien Aquí había algo Pero que no puedo abrir ¿Qué es esto? Ahora sí Que no lo vi bien Ah, una chava No hay nadie Ok Nada por aquí Oh No Aquí no hay nada Ay, no mames No mames No mames No mames No mames No mames No me vayas a gritar Eh, oiga Eh, aquí Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo ¿Qué? La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Ajá Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este Pues soy culpable Sáqueme de aquí Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Allí hablamos Órale Présteme su arma Estás pendejo Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Bueno Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quieres ser el héroe Que me salpó la vida? Ajá Nada Rans 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 Te voy a llamar Rans ¿Un triste cuchillo? ¿Algo es algo, güey? Cójalo No puedo darle más Pues estamos Huyendo Al garaje Ya Sí, 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 sí Perdón, un poquito ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues a cuchillar, pendejo Pendejo El garaje está aquí Oh, pues eso ya puedo Y eso también puedo hacer Oh, bueno Un carazo Tenemos que salir de aquí Antes, tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtenos La 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 lys ¡Atodora! ¡Muyela! ¡Gracias! Tu cuchillo, 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 cuchillo ¡A la mierda! Voy a matar a todos ¡No! Este cuchillo no lo hace mierda este güey ¿Ahora qué puto es algo, güey? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Este güey tiene un arma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Carmado, puto! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Oh, este pendejo no mames, güey! ¡Las balas son de oro! ¡Quieta, quieto! ¡Ah, puto! ¡Sí, güey, sí! ¡Muy, muy! ¡Qué divertido! ¡Ya, puto! ¡También, pendejo! ¿Qué hay acá? ¿Este güey qué? ¡Mejor que empieces a correr! ¡Ahí, no, 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 no! ¡Ahí queda, esos pendejo! ¡Ay, güey! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a comer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La otra! ¡La otra! ¡El cuchillo, puto! ¡Ahí está! ¿Y el carro? ¡Ay, qué divertido el carro! ¡No seas mamón, güey! ¡Control! ¡Ah! ¿Qué hago, güey? No te arrincones. Te matará. La cagaste. No le dispares. Toma las llaves de la mesa y coge el coche. ¡Sabele! ¿Cómo estás, guapo? El güey cogió el coche A ver Haz Hora taveras Chingadas en portugués, no lo entiendo Da vueltas por el auto nomás Ok, eso lo entendí No le dispares, toma las llaves de la mesa y coge el coche La cagaste, no te arrincones Te matará No te arrincones, toma las llaves del coche y apenas entras Las llaves del coche apenas entro A la derecha apenas entrar en la mesa Momente al lado del coche Así no tiene ángulo para darte Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? Ya te van a matar wey Es mi trabajo, ¿por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente no me creería La llave, la llave, la llave del coche Salen las llaves del coche ¿Huelas? Si señor Te la pelas culo A la mierda Voy a matar a los ratos Quinto, curiosamente la pistola La pistola La pistola La pistola es mía Aquí hay algo más Soy un anciano, hijo No puedes con un anciano Arranca Ay, no mames ¡Neta! ¡Levántate, puto! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde es? ¡Puto! ¡Levántate! ¿Ya? ¡Ah! ¡De arriba! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bonito coche! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Andemos con esto tú y yo! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Y ese güey? ¡A ver a verlo, men! Sigue vivo Saugil No mames Ay su madre No se ha smamon Mira lo que has hecho hijo de perra Eso es mentira Es el final No Hijo de perra no se muere ¿Y güey? ¿Y güey? Oh mira ahí está Ya déjenme ir ¿Cómo estamos de vida? Estamos bien Oh una escalera Sí güey sube 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 ¿Por qué no sube? Ah Este güey sigue vivo Estás a punto de ver algo maravilloso Joder 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 Tu hijo de desesperante Muérete No Ya por acá No fue que lo que Me vale verga Me vale verga Ya lo cogí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá Está todo el güey Tiene que ver Saca acá Puede que se ve Ah Ya sé dónde puede ir esto Y nada más aquí ¿No? Va Se ve Esa llena Entre que tengo que jugar Y entender portugués No mames No mames Ok Pero ¿Y cómo salgo ahora güey? Oh mira Más balas Más balas Este güey no tendrá algo güey Al signo que no 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 Pero bueno Necesito encontrar una salida de acá Ya la de fuerza va a estar arriba güey No se puede abrir esto ¿No? No No, no se puede abrir Estoy desesperante Bueno Nada más que por aquí arriba Hay algo más Oh sí Quítate de ahí a la verga Vamos Muy bien Vamos bien Vamos bien ¿Cómo le unieron los nervios a la mano pegada? No sé No sé No me importa Para ser sincero ¿Y eso qué fue lo que fue? A ver qué ¿Y aquí qué hay? Esto lo puedo abrir con Esto ¡No! ¡Gaste una bala pendejo! Bueno X, 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 X Pero aunque haya matado a lo viejito No quiere decir que no Ok, ahí está F Ahora sí La estatua del güey ¿Cómo que? No güey Tiene un cuerpo de güey Ah, no Era aquí Ya Ok Ok Uy, perra Uy, perra Esta tiene que ser la salida principal Pero el hogar ¿Dónde estás? ¿Dónde está el teléfono? Ahí está La madre Ok Nuevo que todo Hierba Huevo que sí Tabulación para combinar objetos Ahí está Ahí está Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos explorar de por acá? ¡Esto es mío! Era bastante obvio, ¿no? Ay, déjame adivinar Déjame adivinar ¿Por qué me recuerda a cierto Resident Evil? Que pasaba lo mismo Ok Periódico Más de 20 desaparecidos en dos años El capitán Hubble de la policía estatal Ha comunicado a los medios Que ha comenzado la búsqueda de Ellen Midkiff Una estudiante universitaria de Carolina del Norte Que se encontraba de viaje por Luisiana No se tiene noticias de la señorita Midkiff Desde la noche del día 21 En los últimos dos años Se han multiplicado los informes De personas desaparecidas en el sur de Luisiana La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas Han desaparecido hasta la fecha La policía sospecha de que los hechos son de naturaleza criminal Y que existe una conexión entre ellos Las autoridades te van a identificar La interrogación de los habitantes del lugar Así como el incremento de números de agentes Alisa Ashcroft 19 de enero del 2016 Interesante La rota wey Necesitas una que está arriba A ver Que 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 Ahí era Me quedaré a ayudarte Gracias papu Yo igual Si estás de lurker La verdad eso ya lo sabemos Necesitas una ganzúa para abrir eso Cuando le das a la moneda Y está todo pendejo Cuidado Necesitas una rota Que está arriba Anteriores residence La rota wey La rota que que rota que La rota es Camil Oh mira una puerta Les bendigo No te quiero esperar A ver si hay algo para poder grabar acá Porque creo que ya Shoot me Espárame ¿Neta? Ok Neta Ahora solo un tercer mes Muerta Que no hay nada más No no hay nada Un centro guardado Me gustaría Nada Nada Ok Aquí hay una especie de What is this? Selecciona el objeto que quieres usar La moneda Ok Es para poder ver mejor En teoría cualquier cosa Podría poner ahí Si quisiera poner ahí El arma ¿No? Ajá Sky Hunter Pero lo que necesito Es algo como que haga La misma mamada Del águila Cosas que no tengo Necesito hacerle La sombra del águila Ok Necesito hacerle un objeto De manera Que se hace el aire Si, si, si Me imaginé eso Me lo imaginé Estas fuerzas de acá No se pueden abrir Acá necesito Acá necesito Necesito hacerle una especie de llaves Pero antes Antes de la casa Vale Te llamaré En la culera ¿Cómo sabe que estoy ahí? Necesito una especie de llaves Ese perro yo no Estos men Te spoilean todo el juego Pues si No se que están Una cosa es ayudar Ayudar es cuando pido ayuda Cuando digamos Ay no se que hacer Que me aconsejan Pero no spoilearme el juego Vamos al segundo piso Venga su madre Bueno ahí está Misha Cuando era niña Y su Mishu A ver nada Nada por acá F No se puede abrir la puerta Ok 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 Una foto Dice Evelyn 2 de mayo del 2014 Ok Tal vez el mal nos haga reflexionar Ah ok ¡Pincha abuela! Ah es que culera Porque no me dejan salir De tu martirio Si no Con gusto lo haría Vamos por aquí primera F A lo mejor es de Es el hobby del De yo no se quien Puto Esto no se puede abrir Ok Un video Escuché a alguien Hay una escopeta En esta situación No moneda antigua Llevan dos Esta mamá Quédate callado Papel Marguerite Marguerite Saca al hippie De mierda Ese que cogimos Del salón Y lleva El área De procesado De procesado Ok Volvimos a A este lugar Ese es el último lugar Que quiero explorar No se puede abrir La video Casi entera Veamos Que era lo que decía Si necesita ayuda Que pregunte Pues esperaremos Eso es Mia Winters Old house Mia Ethan Please watch this Ok Perra esta Si encuentras esto Sé Que no puedo esperar Mucho De ti Notas lo ocurrido De lo que hice Que me mochaste La mano Ah no No sé Lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado Un susto de muerte Jovencita No puedo dejar Que vuelva a cogerme No me digas Que soy yo Ay ahora soy mía No mames ¿Dónde perras estoy wey? Por aquí Por aquí Mamá Que como que por aquí Mamá Ahí está Mamá Ay perdón Está la apagada de las luces Ay no mames wey Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces Esperar por esto? No ¿Cómo que has fallado? De por si Es un video wey Como que fallo Un video Tuya mía La tuya La tengo Acaríciala Acaríciala La vieja viene por acá, en esta puerta. Ay mami, no me digas que lo hice. Ahí está, güey. No te entiendo. Esto es una bendición. Ay, no mames que eso era. No puedo atravesar. No puedo irme. ¿Lanza llamas? Sí, güey, cuelo. ¿No lo coge? No, hombre. Ay, no mames, de bienestar. Sé lo que tú hizo, estáis tramando. Sé que sois cópiles. Puta madre. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? ¡No te muevas! Pues no, no me muevo. ¡No! 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 ¡No te muevas! 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 Ahí se viene. No mames. Juega a Metal Gear Solid para pasarlo night. Se fue. Se fue, se fue. ¡No, no, no! ¡No se fue! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No vengas aquí! ¡Ay, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Quédate ahí, maldita guarra! ¡Ah, puta madre! ¡Has sido una chica mala! ¡Has sido una chica mala! ¿A dónde me voy, chinga? Busca un escondite para evitar enfrentarte a ella. Pulsa X para girarte rápidamente. Ok. Un escondite. Un escondite. Un puto escondite, güey. Un puto escondite, güey. Ahora lo voy a por acá. ¡Ayuda por dos! ¡Que te esperes! Si yo te aviso A ver Por aquí no ha venido la sorpresa Ya vete Hasta que jescae la lamparita No, no, no vengas aquí Ahí viene No, no, no Ajá, devuélvete Ahí está No me digas que vení para acá O sea, sé que Voy a alimentar a mis pequeños contigo Voy a fertilizar el jardín con tus restos Allá Sí Hello Está entrando otra vez Ok, ok, ok Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Ya vete puta vieja Ok, la vida se puede acá Ok Oh En algún momento tiene forma de araña Sí tiene como forma de araña En algún momento A ver Ahí Ahí estaba Chingada Casi lo cojo Ahí está Ahí está Abrió su corazón literalmente En serio Ayuda para hornear un pastel Digo Ah, pues sí Ahí estaba Ahí estaba la forma de araña Ahí está Ah, mira Es la forma de araña F Ah, pues si no lo aprieto F Pues no, nada Pasa nada Menú mal que eres flaquita Porque si fueras gordita Ay, mamacita Que no pasa en nadie A huevo Yo Ok Ella te quiere Quiere que Ya chinga tu madre Pendeja Ya, vete Ah, mami Ah, mami Wee He sido una chica mala No, 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 no A ver Ella te quiere Quiere que seamos una familia maldita sea soy lo culero todo lo que te pedimos es que aceptes un puto regalo te queremos es que no lo ves no, 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 no chingas a tu madre no, 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 no pero decíguete a la izquierda o a la derecha estoy harta de jugar contigo me oyes, me oyes, me oyes uff ay, es neta, pues ya exploraste por acá no seas mamona chingas a tu madre ya vete zorra no mames que veo así nos vamos a quedar todo el juego si una tercera vez viene ya cuando pues si vuelve a venir me voy en chinga vamos a la verga de acá no, 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 no ni se te ocurra violar tu parte de la culpa por ahí no hay salida señorita no ¿a dónde crees que vas? ¿qué te han hecho mía? ¿qué hay acá? pólvora y supongo que como los rostros recién como con pólvora puedo hacer oh voy a gritar a tres cabezas de dragón pero bueno, bueno vale, vale 2 de octubre las noticias dicen acerca de una tormenta la última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años me rompí la espalda supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntalar el tejado a lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre finalmente he conseguido drenar el agua la casa está bien pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo con que no sé qué barco enorme ¿qué? está el coñazo con que sé que el barco enorme que se ha estancado en el pantano si es verdad mejor se hará informar a la parroquia iré a verlo mañana cabeza del perrón del perrón ¿qué es esto? la licuadora una nota Marguerite saca al hippie eso ya lo habíamos visto hay una escopeta en esta habitación y no sé cómo abrir esa mamada una moneda quiero necesitar la moneda la de fuerza creo que es hora de irnos al balcón hay algo antes alguien abajo no esta caja se queda para un un paso ahí está ¿con qué quieres abrir esto? ¿con la llave? hay que no ok, no se abre con la llave ya entendí ya entendí fluido químico y creo que con esto puedo combinar no puedo combinar si de hecho podría pero no es suficiente ya vuelvo dale papo aunque destacaron fallaron el video solo en Resident si, si, si claro imagínate mi idea ¿qué es esto? más notas la verdad que ahora me ok y aquí nada y aquí balas esto me acuerda de Resident Evil 2 donde uno tenía que drenar algo y había un puto muerto ahí el baño otra moneda antigua a huevo bueno esto de madera no tiene suficiente espacio oh la hacemos disparación es un ip2 mijo combinar objetos no ok este y este deberían poder ser uno solo ¿no? el videocassette o sea ¿para qué quiero dos videocassettes? ya o sea bota esto ¿por qué no la bota? Resident Evil 1 Remake Night Game ¿cierto? si, si, si yo sabía que era eso ok ¿qué? necesito un espacio chinga no idea otra o sea necesito usar esto aquí está ahora sí ven para acá estatua de madera y supongo que esta hace la la figura es un montón de no, no quiero ni la no, yo tampoco esto hace eso es lo que te aseguro que es mejor que morir mi pequeña nos ha bendecido y siempre llevo este regalo conmigo como puedes ver la familia solo es parte de su bendición necesito bajar necesito bajar necesito bajar ¿me voy a abrir esta puerta? ¿Dónde está? Aquí está Ahora Como puta es algún Ah, ahí ya la vi Ya le vi el pico Ahora en este momento no venga el viejo a joder la vida Ahí está el pico ¿Cómo le encajo? El pico es este de acá Ahí está No, necesito cuadrar un poquitillo más Un poquitillo No, aquí al revés Ahí está Ahí está ¿Quién construyó esto? No sé, güey Métete y no preguntes tanta puta mamá Bien Rápidamente ¿Qué hay aquí? ¿No puedo abrir esto? No Oh Por fin uno que no se ve mal Mira, pues no se ve mal Cheves Tranquis Balitas Balitas A huevo que sí Una por ahí Hierba No hay suficiente espacio A ver Un Inventario A ver Combinado Ok Ok, listo ¿Logarás todo el stream? No, no puedo Ahorita Ahorita a las 12 mías Ya le paro esa Porque no voy a ir a dormir Trabajo de la noche Sí, Bli Psicoestimulantes Ok Usa estimulantes Para encontrar objetos Ok Ahí nada más ¿No? No se puede hacer nada Con este güey Y pues esta puerta Pues no No tengo que abrirlo No No, no puedo forzarla What is this? 14 de junio Marido y mujer de vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio El día del cumpleaños de un servidor Tres colegialas Mmm Están todas podrías Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Oye, hay un lado Ahí está 14 No, sí ya lo vimos, ¿no? Pero hay otro lado por acá Ahí está Es como una Mano O unas garras No sé Logras todo el streaming Y el juego También Moneda antigua Ah, güey No sé para qué sirve Pero, güey ¿Saben qué? Si me haría falta en este momento Un cajón Civil ¿Qué? Pólvora Y no tengo suficiente espacio Mmm Ahí está No, no, que van a tener suficiente espacio Me da igual con tus ojos Oh Entonces sí se podría abrir el otro Y no lo abrir Pero bueno Nada interesante Su madre ¿Qué es eso, güey? ¿Para qué saberlo? No, no quiero saberlo No quiero saberlo No sé que va allá, ¿no? Sí ¿Cómo estamos de vida? Vamos bien ¿Se puede volver a cerrar? Sí Por favor Good, man Eso es lo que quería Y ahora hay un cajón Esto es lo que necesitaba también Muy bien Esto Para allá Mmm Esto Para allá también No necesito tantos Solo necesito tres Eh No, no Sí, sí, sí Sigue, sí Uy Eh Balas de escupe Tengo 30 balas O sea, creo que no necesito Es más Puedo hacer Creo que quería hacer Inventario Dominar ¿No? Ok Aquí lo que vamos a hacer es entonces Guardar 16 balas Guardar la pólvora Eh La cabecita de esta Hasta que no la encuentro en utilidad Más bien Dejémosla por acá Tanta moneda antigua Tanta moneda antigua No le estoy viendo utilidad Así que guardémosla también Los narcóticos Medicina Que agudicen los sentidos Están probablemente Porque todavía no lo necesito Lo utilizaré en caso dado Y no tengo un escopete Entonces ¿Por qué tengo la dimensión de esto? Hagamos como que lo guardamos Ahora podemos mover No me tengo de consumir una Ah, no, no, no Las guardé Las guardé Qué bien Eso es lo que quería hacer La pistola Las balas La medicina Y el cuchillo Más que suficiente David Este fantasma No dije No dije No dije ningún spoiler Ah Mata a la nomada Ron corre El cabrón humano Después Si te aparecerá Como una mierda Pues este Se desvide Se desvide No le despoiles Güey Le digo el otro Tú no Ok 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 Querida Courtney Estos cerdos Estos cerdos Me están buscando Pero lo mejor Es tu oportunidad Para escapar Para salir Tienes que encontrar Los relieves Con forma de cabeza De perro Ya tengo uno Vi uno en la sala De disecciones subterráneas Consíguela Es la única forma De salir de aquí Me siento raro Debe ser Esa porquería Que me obligan A comer Si voy a morir Al menos Me gustaría Luchar hasta el final Voy a hacerme Con esa escopeta Que vi en la sala De recreo Y lo van a pagar Por lo que me han hecho Puleros Tienes que salir de aquí Te quiero Courtney Besos Travis Antes de guardar Sólo te quiero Explorar Todavía Eh No puedo forzarla Ok Y aquí Ah Que se lo voy a abrir No Muy bien Ya hemos explorado Todo Todo Perfecto Nada se puede hacer Por aquí No te guardemos Esas balitas De más Muy bien Perfecto Y guardemos Aracios Aracios